Este segmento es presentado por Open Opportunities Consulting Group. Jogs. Ganar no es un juego. ¿Sabes cuáles son las acciones ganadoras en plena pandemia? Aquí veremos las acciones ganadoras. Hay una frase muy clásica que dice Cuando alguien pierde, alguien gana. Y debemos estar con los ganadores. La llegada de la pandemia y su propagación en todo el mundo también afectó los mercados financieros. Los inversionistas se alejaron de activos de riesgo como acciones para irse a zonas seguras como el oro y otros productos de rentabilidad no dependientes de mercados financieros. Pero a medida que la nueva normalidad se instaura y aún así poder contener la enfermedad, los inversionistas se han encantado por las mismas tecnológicas llevándolas incluso a registrar máximos históricos. Hagamos un análisis desde que inició la pandemia y remontémonos a mediados de marzo cuando empezó a afectar los mercados financieros al ver noticias que Wuhan empezaba a ver un virus que estaba causando un alza de enfermos, muertos y que con el paso de los días y meses causó la peor crisis económica en el mundo. Pero las empresas que ganaron y que dieron un crecimiento impresionante son las empresas de tecnología y está todo concentrado en un índice bursátil. Ese lugar se llama Nasdaq y ahí está concentrado las acciones más importantes de tecnología e innovación y sin duda esa es la nueva era de la vida que será en el futuro actual. Veamos los números de esas acciones durante la pandemia marzo a cierre de agosto. Zoom, nombre de pizarra ZM, creció en pandemia 173.38%, fundador Eric Yuan, se fundó el 21 de abril 2011, también conocido como Zoom y Zoom App, es un programa de videollamadas y reuniones virtuales, accesible desde su computadora de escritorio, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas. Esta está sentada en San José, California. La siguiente es Amazon, nombre de pizarra AMZN, creció 102.89%, fundador Jeff Bezos, se fundó el 5 de julio de 1994, es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube, de todos los niveles. Se ubica en la ciudad de Seattle, de las primeras compañías en vender bienes a través de internet. Netflix, nombre de pizarra NFLX, creció 75.30%, fundadores Reed Hastings y Mark Randolph, es una empresa de entretenimiento estadounidense que opera a nivel mundial, cuyo servicio principal es la distribución de contenidos audiovisuales a través de una plataforma en línea o servicios de video bajo demanda por transmisión en directo. Paypal, nombre de pizarra PYPL, creció 140%, su fundador es Elon Musk, se fundó en diciembre del 98 en Palo Alto, California, es una empresa estadounidense que soporta transferencias de dinero entre usuarios y sirve como alternativa electrónica a los métodos de pagos tradicionales como cheques y giros postales. Facebook, nombre de pizarra FB, creció 101% en pandemia. Su fundador es Mark Zuckerberg, es una compañía que ofrece servicios de redes sociales y medios sociales en línea con sede en Minio Park, California. Nvidia Corporation, nombre de pizarra NVDA, creció 167%. Es una empresa multinacional especializada en desarrollo de unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos segrados para estaciones de trabajo, ordenadores personales y dispositivos móviles. ¿Será que estos resultados de las acciones que mencionamos serán para quedarse? Lo cierto es que la crisis no afecta igual para todos. Lo que sí veo es que si tus proyectos no usan la tecnología, estás muerto profesionalmente. Me despido con la siguiente frase de Eric Yuan, CEO de Zoom. Planea tus sueños si es necesario, renuncia a lo estable para conseguirlo. Mi nombre es Carlos Peña y juntos revolucionemos la educación financiera.